Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, tenemos un cúmulo de videos que nos han pasado amigos de Guardia Mitre porque ha caído un chaparrón, dicen así, ha llovido bastante en pocos minutos y vamos a conversar con el Intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans. Miguel, gracias por atendernos, buenas noches y disculpame la hora. No, buenas noches Raúl, un placer, ¿cómo andás? Bien, ¿los maltrató el agua o vino bien este agua? Sí, bueno, siempre viene bien el agua, pero en esta oportunidad un poco se inundaron el acceso a Guardia. El camino de la balsa, fundamentalmente. Claro, el camino de la balsa y también nos mandaron videos desde lo que es la Ruta 53, desde Patagones a Guardia, también pasaron con el agua al capó, una camioneta. Pero bueno, acá en este acceso a la balsa fue justo esa media hora, esa hora, donde el agua estaba descargando desde toda la loma hacia los bajos, ¿viste? Bueno, donde se le paró la camioneta y no la pudo arrancar y bueno, le vino el agua hasta la puerta y bueno, no podía salir. Así que llamó a los bomberos y los bomberos nos llamaron ahí a la municipalidad y estuvimos un poco a pasar a todos los autos de tiro con una linga para que puedan pasar seguro y no se encajen. Así que bueno, estuvimos una hora o dos ahí trabajando, ayudando de donde podemos, ¿viste? Está bien. ¿Estimás cuánta lluvia cayó? Y mirá, ahora, hasta hoy en la mañana habían traído 55 milímetros, pero ahora está lloviendo y yo creo que van a empezar a caer, ya debe ir entre 20 y 30 milímetros. Ajá, o sea que vemos que vienen con buen caudal de agua en los últimos días entonces. La verdad que sí y justamente estábamos previendo hoy con los bomberos, salimos a dar una vuelta porque los anjones en su momento, con las obras de riego, los han obstaculizado, sobre todo allá en la zona de Chacras y más adelante habría que prever alguna obra de entubado para, por si viene una lluvia más grande, que pueda escurrir el agua hacia el río, ¿no? Hay un viejo canal que hizo el DTA en su momento, después, acá en el 2001 se inundó Guardia Mite, y al final de esa inundación pudieron existir un canal que sale por una chacra de Tomé. Así que yo creo que tenemos que prestar atención más allá, sobre todo porque están regando más arriba y cuando se llenan los drenes, abren los drenes los productores para no se inunde la producción, y si se da con una lluvia como la que vienen ahora, ahora los anjones hoy en día están llenos, están repletos, más allá de que siempre hay que tener limpias las alcantarillas para que pueda escurrir, tenemos un doble aporte de agua, que son los riegos más la lluvia. Así que habría que, más adelante con el DTA, trabajar en ese desagüe que hicieron, que está bueno, con una retrocadora grande, así que pase esto, le abrís y desagua viendo el río, ¿viste? Bueno, lo importante es que el chaparrón ya pasó y más allá de esto de la ruta 53, el camino de la balsa, no hubo mayores inconvenientes. No, no, por suerte no, no hubo inconvenientes, ahora está lloviendo, siempre pedí precaución que... Que estés muy bien, que es un buen año además. Un abrazo. Gracias, gracias, igualmente. Hasta pronto. Muy bien, así hablamos con el intendente de Guardia Mitre, me estoy refiriendo a Miguel Evans, que asumió hace poquitos días, un hombre joven, con toda la fuerza y con todas las ganas y el empeño de hacer las cosas de la mejor manera posible así en la localidad. Y de hecho, él mismo, junto a sus funcionarios, el agente de bomberos, han estado trabajando sobre el terreno para acompañar a aquellos vecinos que tuvieron inconvenientes. Videos todos que están aquí, en Mapuchito Noticias, a continuación de esta nota.